¿Quién eres tú? Sandy ¿Qué es eso? A ver una sandiza Muy preciosa No No Pasa, güey Pero háganse más para allá cosas, hasta allá Oigan Oigan ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 6 años Yo tengo 8 Tienes 8, a ver, espérense Pero voy a querer que me canten bien bonito Sin gritar una canción Háganse más para allá ¿De qué? La que quieran A ver esa de Esa que cantas en inglés y en español del mundo Ah Pero háganse más para allá Más para atrás A ver, 1, 2, 3 Amigo te tengo que decir Que los seres vivos deben de existir Y todos debemos de ayudar El mundo es nuestro Lo debemos de cuidar Y al subir las montañas En los bosques Nada en los ríos En los océanos Explorar Los niños queremos decir Y este No dejemos Que a la tierra morir Váñense caminando para allá Para allá Fuerte Fuerte Ahí voy Cuida el mundo Para mí Me voy a comer mi taco, ¿eh? Bravo A ver, mi amor ¡Mi taco! Modela A ver, ahí no se muevan A ver, vamos a ver si hay parecido A ver, una cenizita bien preciosa ¿Quieres sonriendo? Sí, no se muevan ¡Qué bonito! Ya ¿A quién amas tú? A ti ¿Quién es ti? ¿Quién es ti? A ti tú, Jorge Salazar Ah, voltea, una sonrisa muy bonita Sonrisa bonita